¡Suscríbete al canal! Pero aquí te voy a decir la real y la que si va a funcionar Que puede que si funcione en verdad o puede que no te funcione Pero es algo muy preocupante Pero antes de eso, crack, no olvides suscribirte, activa la campanita E irme a seguir a mi Instagram también Ponle todas las notificaciones para que te lleguen Si tuviste el afortunado que te llegó este mensaje Al levantarte a las 10 de la mañana de entrar a jugar Que triste porque puede que la recuperes o puede que no Porque hay hats que son muy pero muy destructivos Y eso da para que tu cuenta sea baneada Como este que muchos decían que no lo iban a banear Y que era indetectable Pues no, Garena tomó cartas en el asunto Puso a trabajar un nuevo anti hat Que ha sido como la desgracia para muchos En mi caso no he sido baneado porque no utilizo nada de ese tipo de cosas Pero ha sido un dolor de cabeza para muchos Que lo utilizaron y creyeron que no iban a ser baneados Aquí Garena Free Fire nos dice que por haber utilizado el hat de la antena No va a ser devolución de sus cuentas Pero hay un método acá que tu puedes irte a la página oficial de Garena Free Fire Hacer unos simples pasos Comunicar porque fue baneada tu cuenta Poner el inconveniente Que tipo de hat utilizaste Y ojo que todavía en la región de la TAN no ha llegado Pero va a llegar Que va a ser que tu puedas pagar para recuperar tu cuenta Por eso te digo que hay una solución O no es una solución Pero esta opción ya se ha venido dando Varios veces Y que Garena Free Fire ya la implementó en otros países ¿Por qué no te la van a devolver gratis? Porque yo no me voy a tomar el tiempo de banearte la cuenta Sin hacerte pagar algo para recuperarla Por eso es que unos hackers han vuelto Ahora aquí Esta es la solicitud donde tienes que poner el correo De la cuenta El asunto en por qué enviar la solicitud La descripción de que AHA utilizaste Y muchas cosas más Ahí te llegará un correo A tu cuenta Y te darán un link de pago Para que vayas y recuperes tu cuenta Pagando De ahí sale el monto Del por qué El monto O sea del hack que utilizaste Y todo eso Así que chicos Esa es como la solución que les tengo No se metan a otras aplicaciones He visto muchos videos Que te meten a esta aplicación Y que con eso la desbaneas Totalmente falso Es la única forma de desbanear tu cuenta Es así como te la estoy diciendo De la forma legal Así es que espero y sea de ayuda Esta información que les traje en el día de hoy Y nos estaremos viendo Mañana o más tarde Con un próximo video ¡Suscríbete!